Llegó el de Jey Pasamos ya noches, pensándote Que no sé si como ni cuando schools Pero sólo sé que yo dejaré ¿Cómo!! Apostas las noches escucha el código especial Te pido, te pido, te pido, te pido. Te pido, te pido, te pido, te pido. Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Yo andé y te solté, yo te solté Al carajo te amisté, yo te mandé Ya conmigo